Ya se ha dado inicio a la construcción del proyecto de agua potable de Tupas, una obra bastante esperada de hace mucho tiempo ya, en la cual han estado involucradas muchas autoridades que ya ni siquiera están ahora en ejercicio, también la misma población. Sí, el monto del proyecto es alrededor de 5.280.000 bolivianos, con una contraparte municipal que asciende a los 1.500.000. Ya los que nos han apoyado para poder lograr el proyecto es a través del AFPS y es un préstamo que se está haciendo, que se va a realizar a través del ministerio para poder cubrir la contraparte municipal con un año de gracia y después pagar en 10 años el préstamo. Es decir, hasta donde podemos como municipio, estamos llegando nosotros a las comunidades, tanto en gestiones para poder hacer llegar alimentos, ayuda humanitaria. también estamos apoyando a la reactivación económica a través de jornales que se han pasado a diferentes comunidades y con la dotación de semillas para los huertos, tanto comunales como particulares que se han promovido en estos días. Por otro lado, también impulsando siempre la salud, nosotros estamos tratando de equipar tanto el hospital de San Buenaventura como los diferentes centros en el municipio. De esa forma, nosotros estamos apoyando tanto a la zona urbana como también a las comunidades. Sí, se había iniciado un puentecito en Capaína, para el acceso a Capaína justamente, y eso hemos podido terminarlo, estamos a punto ya de entregarlo para que pueda ser utilizado por los comunarios de Capaína. También ellos han esperado bastante porque cada tiempo de lluvia les ha perjudicado el paso. Por eso, consideramos que ya este año van a poder tener un acceso más fácil a su comunidad y de su comunidad también hacia la población de San Buenaventura. Sí, hace poco estuvieron la empresa también que está haciendo la consultoría de la liberación de vías. Ellos nos indican que están terminando el trabajo encomendado. Eso significaría que estarían cumpliendo con los requisitos para poder nuevamente reactivar el préstamo del Banco Mundial para que se pueda, a través de un proyecto, nuevamente se tiene que plantear el proyecto a través de la ABC porque se tienen que priorizar algunas construcciones como tal vez sugerimos nosotros que pueda ser la construcción de los puentes para tener una accesibilidad el año entero. En ese sentido, ellos están nuevamente reajustando el proyecto para poder licitar. Esperamos que en este año se pueda lograr la licitación y que el año ya se pueda empezar la ejecución nuevamente.